Hola, soy Rulo, de la mamá del referí, soy músico Era músico O mejor dicho, soy artista Artista... artista... plástico Pinto murales, hago videos Y todo eso Sí, yo sigo viendo una mugrecita acá No sé si sigo viendo una mugrecita No sé si sigo viendo una mugrecita Miralo con la otra mano ¿Ahí está? Sí Soy todólogo Hago de todo Hola, soy Rulo, de la mamá del referí Soy músico, era músico Cuando tenía 13 años descubrí la música Y me apasionó Y bueno, le dediqué la vida Cuando terminé la escuela secundaria Nunca me planteé a qué me iba a dedicar No presté mayor atención a test vocacionales Ni nada por el estilo Porque yo estaba convencido de que era músico Entonces yo seguí con la música Y estudié piano Y después estudié composición orquestal Y después estudié composición con medio electroacústico Mientras estudiaba yo en la Universidad del Litoral Conseguí trabajo en un estudio de grabación Y bueno, ya me dediqué a eso Cuando volví a mi casa Después de toda esa etapa de estudiante Me puse mi propio estudio de grabación Y a eso le dediqué toda mi energía Es decir, todo mi tiempo Y todos mis ingresos económicos también Iban a eso Toda la plata que ganaba Yo la invertía en instrumentos En equipos Toda la vida fui músico Y músico Y músico Y músico Así fue que en algún momento Hice una gira sudamericana con mis hermanos Y en esa gira La conocí a Yasmín En el lago Titicaca en Bolivia Y desde entonces estamos juntos Ella pasó a ser mi manager Viajamos juntos Ella empezó a cumplir el rol de manager Ella era la que me conseguía las actuaciones Y en alguna ocasión Estábamos en el Caribe colombiano En Santa Marta Yo estaba en el hostel Y llega Yasmín y me pregunta ¿Rulo? Sí, a mí me dicen Rulo Me ha quedado obsoleto el apodo Vos me dijiste que sabías pintar murales ¿No es cierto? A lo que yo le respondí En realidad nunca hemos hablado del asunto Pero sí, sí, sé pintar murales Y ella me dijo Ah, buenísimo Porque acabo de vender uno Sí, a mí me hacía así Bueno, desde ese día Ya han pasado tres años Ahora me gano la vida con un pincelito Soy músico Era músico No, y digo era Porque El tema es que cuando yo era niño Yo dibujaba muy bien Tenía ese don De hecho mis compañeros de la escuela Decían que yo era el dibujante del grado Y me traían Para que yo les hiciera las carátulas Qué sé yo Para que yo les hiciera Yo dibujaba robot Dibujaba camiones Bueno Dibujaba Y bueno, ese era un talento que yo tenía Y que realmente Que lo dejé de lado No Nunca más le presté atención La música que a mí tanto me gustaba Que me apasionaba Que me tenía encandilado Me tenía prisionero Cuántas veces uno mismo Crea su propia cárcel La música era algo difícil Había que estudiar Había que machacar No era así nomás Y así fue que Yo me olvidé O dejé de darle importancia A un don que yo tenía Que era El dibujo La pintura Bueno, desde ese entonces Yo sigo con la música Es decir Tampoco puedo tirar por la borda Todo lo que hice Durante toda mi vida Pero bueno Ahora la música Está al servicio De todo esto Actualmente Lo que yo hago Es pintar murales Que eso es algo Que lo hacemos en familia Con lo cual Es una tarea muy lúdica también Filmamos los murales Que mientras los voy pintando Le compongo alguna música Y con eso armamos Videos Que los subimos en YouTube Y en las redes sociales Bueno, este es otro regalo Que me hizo Yasmin Mi pequeña hija Amelia Una hija hermosa Que viaja con nosotros Por toda Sudamérica Y es así Ya sabe nadar Es salvaje Ustedes la ven así Bonita Rubiecita De ojos azules Pero es un barra brava Si tuviera que pensar En algo Para decirle a Yasmin Mamá Te pillicaste al dedo Uy Te dejaste un agujerito Sí Te lo hiciste de pelota El dedo Es que ustedes La ven rubiecita De ojos azules Pero es un barra brava Pongámonos solemne ¿Hato? Hato Sí Mira Le decimos ¿Hato? Oh Verde fondo Y se escucha tu voz Hay que estar en todo ¿Viste? Yo le agradezco a mi compañera Yasmin Porque yo creo que todo este Despertar de los talentos Somos la mamá del referente Recuerden suscribirse a nuestro canal Ya que es la única manera De apoyar nuestro trabajo Y recuerden hacer Click En la campanita Gracias